Claro que sí, pariente, estamos aquí en San Pedro de Puchotengo, festejando ya al señor de los milagros. Ahí saluditos para toda la raza que nos alcanza a ver en diferentes lugares. Vénganse a la fiesta, chingado, ya empezó lo mero bueno. Ahí andamos con la reina de carnaval y toda la raza de los caballerangos que vienen aquí atrás, ahí apoyando a la autoridad municipal. Ahí estamos, uno para adelante, compadre. Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de este medio de comunicación? Aquí les comparto un nuevo video de las costumbres y tradiciones de los pueblos de Oaxaca. Estamos en la región chatina, en San Pedro de Puchotengo. Y hoy da inicio la festividad al señor de los milagros. En San Pedro de Puchotengo se festeja con música, calenda, bailes populares, jaripeos y fuegos artificiales. La fiesta da la oportunidad de convivir con los pueblos circunvecinos y de otras regiones. Es el momento de crear lazos familiares y amigos. Esto es un poquito de la cabalgata que se vivió hoy este día. Les invito a compartir el video y apoyarnos con un like, deja tus comentarios y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Para todos los que nos han venido en redes sociales, disfruten del Cajabal San Pedro Cuchoteto 2022. Linda, este es Honey Resorti, reina del Carnaval 2022. Saludos. Saludos a todos los cabalgantes que nos acompañan en San Pedro Cuchoteto, sean bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué me lo digan mejor? ¿A qué me lo digan mejor? ¿A qué me lo digan mejor? Si me das un chancecito Yo te llevo pa' mi rancho 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 Voy a dar la despedida para buscar nuevos lugares Y porque me ves chiquito, piensas que no soy de amores Yo soy como el buisachito, creciendo y echando flores Y porque me ves chiquito Y porque me ves chiquito Y porque me ves chiquito Y porque me ves chiquito, piensas que no soy de amores